El candidato Pedro Pablo Kuchinsky acaba de bajar del helicóptero desde Ayacucho y aquí lo están esperando una pequeña caravana. Él está acompañado del candidato a la vicepresidencia, la primera vicepresidencia Martín Vizcarra para evaluar las principales preocupaciones de esta zona. El primer lugar que recorrió fue la Asociación de Productores de Cacao, Nueva Esperanza. Aquí el candidato prometió darles un impulso para una mejor producción y exportación de este producto. Inmediatamente después llegó hasta la zona de Naranjal, en Pichari. En la Sierra de Perú hubo un gran abandono a la agricultura, a la población. Lo que se necesita en realidad es una universidad superior tecnológica. La Universidad Agraria en La Molina debería tener sucursales en el Perú. En vez de empezar de nuevo, buscar los profesores, los laboratorios, los libros, ponemos lo mejor que hay. No solo prometió descentralizar la educación universitaria, sino también prometió agua potable y un hospital que aún está en evaluación. La mayoría de los pueblos y las ciudades del BRAE no tienen sistemas de agua potable. Eso es lo primero que vamos a hacer. Inmediatamente después recorrió el Puente Quimbiri. Nos encontramos ahora en el Puente Quimbiri, que une a Jusco con el BRAE. Es así que el candidato presidencial, Pedro Pablo Kuchiski de Peruanos por el Cambio, está haciendo su recorrido y hablando con las principales autoridades. Ya en la Plaza de Armas de Quimbiri, fue recibido por la población y aquí aprovechó en desestimar las últimas encuestas. Mire, yo no me preocupo por las encuestas. Yo creo que hay que trabajar. Quedan varias semanas en esta elección. Yo creo que hay que hacer las propuestas. Hay que explicar por qué uno las hace. Insistió en su propuesta de no regresar al 24x24 en la Policía Nacional, sino más bien en la remuneración para esta institución. Nosotros creemos que es fundamental poner un nuevo sistema y que los policías reciban la remuneración correspondiente, en vez de tener que hacer otro trabajo donde no reciben beneficios. También le respondió a la candidata Keiko Fujimori, quien habría dicho que Pedro Pablo Kuchiski tiene una actitud soberbia al anunciar a quién sería su ministro de Economía de ganar las elecciones. Se dice que nosotros repartimos ministerios. Nosotros lo que tenemos es un buen equipo económico y el Perú quiere saber quién los va a gobernar. El equipo económico es importante y no es el equipo de la CONFIEP. El señor Torne es un PHD de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Es un investigador que trabajó, sí, en un banco grande, pero también trabajó en México. Es una magnífica persona. Aseguró que pronto anunciará a su equipo técnico en seguridad ciudadana. Y tenemos un equipo de seguridad que ya está armado también, que han venido aquí a Ayacucho. Entonces eso no es repartir ministerios. Eso es decirle a la población, si yo llego, estos me van a acompañar. Le consultamos sobre lo dicho por la candidata naranja, quien también habría dicho que Pedro Pablo Kuchiski quiere eliminar la CTS. Yo no pretendo eliminar ninguna CTS, como está bien claramente dicho en nuestro programa de gobierno. Hemos estado los dos en el jurado hace poco y nos pusimos de acuerdo con el presidente Tábara del jurado de que en esta campaña vamos a decir verdades, no cuentos. Con incredulidad, habló sobre lo dicho por su condentora, Keiko Fujimori, refiriéndose a que el golpe de Estado dado por su padre fue un error. Sí, fue un error. Estoy de acuerdo con ella. ¿Pero usted cree en su cambio de postura ahora? Mire, estamos en una elección y los electores juzgarán si son afirmaciones para ganar votos o son afirmaciones más bien verídicas. Pedro Pablo Kuchiski terminó su visita al BRAEN con una gran despedida en ese lugar.